De los habitantes del barrio Primero de Mayo con su cancha, señor secretario, hemos recibido unas fotografías, ellos nos dicen que desde, pues, los preocupa que la obra se encuentra paralizada o más que paralizada, no ven el suficiente número de personal allí que trabaja que la obra que pueda sacar adelante esta obra. ¿Qué decirle a todos los habitantes de este sector y de Barranca Bermeja? Saludos a esta hora, señor secretario. Muy buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia, a las radios. A ver, frente a eso, nosotros el día jueves estuvimos en comité de obra. Allá se están realizando, son labores, es con maquinaria. Sí, entonces la mano de obra que se requiere, pues, es la mano de obra, así como tal, los personales de obra, pues, es menor. Sin embargo, sí, ya en ese mismo comité, pues, le solicitamos al contratista que para esta semana vincule a más personal, teniendo en cuenta que requerimos que la cancha esté en el menor tiempo posible lista. Pues, sabemos de la necesidad que tiene la comunidad y así nos lo han hecho saber. Nosotros tenemos contacto permanente también con líderes de la comunidad y nos lo han hecho saber de la necesidad que ya tiene, de requerir esta cancha habilitada. En este comité, pues, lo que le hicimos, pues, hablamos con el contratista, se les dejó ahí las notas de tal forma que el vincule más personal. A partir de esta semana, sin embargo, él nos explicaba era eso, que las primeras actividades que realizaban, la realizada era con maquinaria pesada, lo cual, pues, no requería de mayor mano de obra o de personal trabajador. Decirle a la comunidad, señor secretario, que dentro del cronograma avanza en lo que se tiene presupuestado por parte del contratista de la Secretaría de Infraestructura haciéndole el seguimiento a esta obra. Sí, el cronograma, la fecha como tal está de acuerdo al programa de trabajo que tenemos estipulado, sin embargo, pues, le hemos dicho al contratista que necesitamos que se adelante a este cronograma con el que se entrega en la cancha lo antes posible. Esta cancha tiene un plazo de ejecución de tres meses para hacerla. Lo habían propuesto de cuatro, lo bajamos a tres y ahorita llevan trabajando un mes. Ya no faltan todavía dos meses para que se cumpla este cronograma, pero lo que le comento es que lo necesitamos lo antes posible. ¿Y qué se está haciendo ahí, señor secretario? Pues, como tal, el trabajo consiste en realizar todo el mejoramiento de la cancha. Eso es con la construcción de unos filtros. Estos van en espina de pescado, van unos carcamos laterales de tal forma que permitan la evacuación del agua, del agua lluvia. Después de eso, pues, vienen ya unos colchones de arena, arena de peña, y vienen ya una capa, una capa, pues, la que le va a dar el rodamiento a la cancha. Tenemos lo que es un cerramiento, la adecuación o la reconstrucción de todas las graderías que se demuelen y que se construyan a nuevas en unas condiciones, pues, con especificaciones que le caen mucho mejor, y se va a adecuar el área de los camerinos. Qué bien. Entonces, parte de tranquilidad para toda la comunidad que está preocupada allí por lo manifestado anteriormente, y pues, aquí le entrega la respuesta al señor secretario. Otro tema, ingeniero Gerson, el tema de la silletería del estadio también crea, o ha causado una preocupación en la comunidad, porque en esta mesa, pues, se había comprometido, más que comprometido, nos había dicho que estaba para el mes de abril, pues, ya entramos en la última semana del mes de abril, y tengo entendido que hasta ayer llegó la silletería a Barranca Bermeja. ¿Qué conoce del tema, señor secretario? Sí, tuvimos unos problemas, el contratista tuvo unos problemas en lo que es la importación de las sillas, pues, los contenedores, ellos llegaron los cinco contenedores con toda la silletería la semana pasada a Puerto de Cartagena, y el día de ayer ya llegaron a Barranca Bermeja, y se inicia la instalación el día de mañana. Hoy está en contratista, interventura ya midiendo, pues, para hacer lo que tiene que ver con las perforaciones y enclajes y en la instalación de la silletería. Esperábamos contar con ellas a partir del primero de abril o de la primera semana de abril, sin embargo, pues, por estas dificultades que se tuvo en las tareas de importación, pues, los atrasó estos días, son casi como 20 días. Pero lo importante es que están aquí y ya el contratista empieza lo que son labores en el estadio para la instalación. Sí, sí, señor, ya, y la instalación, pues, lo demorado era más eso, era más demorado la importación y eso que la misma instalación, pues, la instalación es ir, medir, verificar en las sillas cómo es el tema de los anclajes, perforar e ir instalando. También, pues, tenemos que ver con la programación que tienen en la actualización del estadio, ya con el verba nos estamos adecuando a eso, con el fin de, pues, no obstruir o no, y permitir el normal desarrollo del estadio migra y el tema de la instalación de la cibretería. Perfecto, y aprovechando esta llamada y este contacto, señor secretario, y tener que ver con el estadio de fútbol, en el costado occidental se hacen unos arreglos y en el costado oriental también, en el oriental, la comunidad dice que solamente ve, no sé de quién es responsabilidad de esta obra, tema urbanismo, pero que ve solamente allí una maquinaria y ha quedado, se llevó una cantidad de tierra, pero que no ve el avance de la obra. ¿Qué decirle también a la comunidad frente a lo que se hace en el costado oriental y en el costado occidental, que era recuperar o ya entrar en mantenimiento el tema urbanístico? Sí, ahí viene la instalación del sistema de adoquín, pues, para el tema urbanístico. Este contrato tiene un convenio que se tiene con Deportes y el municipio. La responsabilidad del municipio está a través de la Secretaría de Infraestructura, de este cronograma de trabajo. Esperamos tenerlo listo en tres meses. Nosotros le hacemos un pedimiento a la obra, si es cierto, hay una disminución en el número de cuadrillas. También se culminó el contratista que tenía que colocarnos más cuadrillas y se comprometió que a partir de esta semana nos colocaban dos cuadrillas más de trabajo. Por lo que está ahí la maquinaria, lo que está haciendo, está listando el terreno de la soleta, la soleta y esto, y ya después esa ni siquiera instalar, lo cual permite que se trabaje con varios cuadrillas y en el número de cuadrillas.